Hoy me encuentro chicos en Slayer Tycoon Para todos aquellos, los 3 o 4 que vienen a veces al canal a decirme Mian, ¿por qué solo subes simulators? Me desuscribo No amigos, a veces también subo Tycoon y muchos otros juegos Lo que pasa es que la mayoría pues si son simulators porque es lo que más hay ahora mismo en Roblox Pero este Tycoon ha explotado literalmente en Roblox Acaban de abrir y ya tiene 10.000 personas jugándolo Y me ha picado la curiosidad de ver pues como estaba hecho El Tycoon está basado en un anime llamado Demon Slayer Que Mian, ¿tú has visto? Eh, sí, claro Y bueno chicos, vamos a dar una vueltecita Espero que os haya gustado el vídeo Like y comentario se agradece Suscribirse si no estáis Código Mian en la tienda de Roblox Cuando hagáis vuestras compras, pilláis el premium y todo eso os agradece un montón Y bueno, comentando todo esto, voy un poco tieso Es una especie como de juego hecho un poco a la antigua de Roblox Y de hecho, digamos que está como que en versión alfa Tiene muchos bugs, si sales no se guarda el progreso ni nada Así que espero que no me eche Roblox Porque si no lo voy a perder absolutamente todo y me va a hacer una gracia increíble Es un Tycoon además que está pensado para parejas O sea, digamos para hacerlo pues dos Es un Tycoon conjunto entre dos Yo estoy solo ahora mismo en el mío Porque pues no ha venido nadie, ¿sabes? F por mí Podría abrir, es que no tengo el perfil abierto ahora mismo Entonces podría abrirlo para que se metiera algún suscriptor De hecho, vamos a abrirlo, ¿no? De acuerdo, acabo de abrir el perfil para ver si algún suscriptor le apetece meterse Y pues compartir Tycoon conmigo Pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestra parte Que es lo que nos interesa ahora mismo Como veis los que son en rojo pues son de la otra persona De mi supuesto compañero Inexistente No tengo amigos, lo siento Entonces vamos a ir haciendo pues todo lo que se pueda ir haciendo Y tengo un hacha en la mano, no sé muy bien por qué Y he recolectado, bueno, miento Sí que sé por qué Porque puedes talar árboles y recolectar madera Pero me refiero que no sé qué utilidad tiene, la verdad O sea, también te puedes Puedes matar a la gente con el hacha Pelearte con otros usuarios y demás Pero esto tiene que tener alguna finalidad Yo como digo, pues no he visto Mira, 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 mira como talar árboles mían No he visto, pues obviamente la serie Así que no tengo ni idea Bueno, y manga, no sé si habrá manga Creo que también hay manga, no lo sé Pero eso, no tengo ni idea Entonces, bueno, pues sobre la marcha El que quiera, el que sepa algo sobre el tema Y quiere decirme algo Pues que me lo dejéis en los comentarios Y le echaré un vistazo Pero bueno, el mundo es bastante grande Para ser un Tycoon, la verdad Y podemos hacer cosillas He visto que hay como una ciudad y todo O un poblado Así ambientado, rollo japonés, supongo Y bueno, no sé qué se puede hacer Vamos a ir viéndolo Vale, hay poderes Por lo que estoy viendo Que la gente aquí tiene Ya va muy chetada Hay NPCs Que yo he podido pelear Como esto, ¿no? Esto es un NPC, ¿no? ¡Ojo tú! Me va a reventar, ¿eh? Ostras, me va a poner Me va a poner finísimo Bueno, es igual Hay NPCs contra los que podemos pelear Me va a matar seguramente ¡Oh, no! Lo he matado Dame el dinero, gracias ¡Oh, no! He tirado un hacha ¿What? ¿Cómo lo he hecho? ¡Uh! A la E Lo he tirado a la E Vale, creo que hay cooldown o algo Porque ahora no me deja Mira, mira ¡Ojo! Vale, y a la Q Rodamos Estupendísimo Bueno, chicos, lo he dicho Vamos a centrarnos un poquito En el Tycoon Pero también quiero dar una vuelta Entonces, de momento Vamos a ir mejorando Tío, viene el que He escuchado algo Tengo miedo La verdad que tengo miedo Porque la gente es muy violenta En estos tipos de juegos ¿Por qué la gente está violenta? No lo entiendo Déjame tranquilo ¡Mi uniforme! ¿Me lo puedo poner? Pues, bueno Pues a lo mejor no puedo ponérmelo, ¿no? ¿Me lo puedo poner? A ver un momento Si me he quitado ¡Ojo! Bueno, mira Está guapísimo el traje este, ¿no? La verdad que está bastante OP Hay aquí Nurse Esto es una Esto es enfermera, ¿no? Una enfermera ¿Y podemos hablar con ella? Uy, le he tirado el hacho Vale, no me he enterado muy bien Me ha dicho A ver Ha dicho Para de escribirme Vuelve cuando Algo O sea, vamos Como que ahora mismo Tampoco puedo hacer nada con ella ¡Ojo! No vengas a matarme, por favor Eh, respétame, ¿eh? Theo Working Ah, no, viene a hacerse una foto ¿Qué pasa, fiera? ¿Te puedo saludar? No, no puedo saludar Aquí no se pueden hacer asimaciones Pero bueno Una fotilla ahí, crack Me la juego, chicos Encendí, mira Y le das aquí Y te pones una luz y todo Me la juego Voy a la zona peligrosa Donde está todo el mundo peleándose Ahí Ah, vale Eso es otro Tycoon Pero yo he visto como una ciudad antes, ¿eh? ¿Dónde estaba yo? Yo antes ¿Dónde estaba, tío? Estaba en otra parte Porque he visto como una pieza de ciudad Es que esto es más grande de lo que parece El río este Está chulo, por cierto Eh, ahí arriba hay una persona Creo que es un NPC Una vía del tren No pasa nada del tren, ¿no? También, porque si pasa el tren ya Este Tycoon me ha ganado del todo ¡No, no, no me mates! ¡Oh! Ya hay alguien conmigo en el Tycoon Porque veo más cosas de estas rojas Eh, así que Sí Alguien lo ha climeado Estupendísimo Así no estoy solo Así tengo a un compañero que me ayude A mejorar esto Porque si no Va a ser misión imposible Vamos a ir colocando Eso sí Los upgrades Porque si no Esto como que no avanza, ¿sabes? Vamos demasiado lentos Pero... Sí Eh, digamos que hay que centrarse en el Tycoon Y luego pues matarse con la gente Por ahí Por el mundo a lo loco Con los hachas Y vas consiguiendo poderes Desbloqueando poderes Porque hay gente por aquí ya con trajes Eh, diferentes Y con poderes Eh, para matar a los NPCs y tal 100.000 de dinero Solo 90 Robux Pero bueno Dame esto, por favor Acabo de darme cuenta también De que hay trajes ¿Lo veis? ¿Esto cuánto cuesta? Uf Y me puedo vestir a lo guay, ¿no? Vamos a vestirnos, ¿no? Así también es una forma de apoyar un poco el juego Porque ya os digo que me parece chulo Eh, que ha salido Está así como en versión alfa Como que lo están testeando Y ya de golpe 10.000 personas jugándolo O sea que... Muy top Eh, tío ¿Tú vas conmigo? Hola ¿Qué pasa, crack? Si vas conmigo ¿Por qué me pegas? No lo entiendo ¡Qué bueno! Pero... Pero, o sea, pero quiere decir Vamos a ver Eh... Si le doy ahora otro traje ¿Me lo pongo? Si le doy, por ejemplo, a este... Me... Me... ¡Sí! Que... Vale Pues me quedo este, ¿no? Ok, ¿cómo lo veis? Este está chulo Pega más con mi gorro Ya he puesto todos los upgrades, digamos De dinero Para que vaya esto más rápido Debería ir más rápido De momento no veo que vaya demasiado rápido Pero debería Entonces ¿Qué más tenemos? La enfermera... No sé muy bien por qué no me habla Algo lo he tenido que hacer Que me tiene un poco ignorado Planta superior Con un montón Madre mía ¡Oh! Armarios y todo ¿Pero esto qué es? Eh... Creo que me voy a quedar sin dinero En breve ¡Hulo! Mira qué chulo Jaorí por 3.000 Nah, nah Me quedo con el mío Hombre, el mío es mucho más hermoso ¡Uh! Acabamos de poner el techo A mi super casa Que tengo con el buen panita ¡Eh! ¿Y esto qué es? Vale Es un chico Un tío crack Eh... Que nos ofrece katanas por dinero Katana de agua De rayos Deja... Si me sigues hablando No me entero Vale, chicos Me dice que requiere uno de madera Que lo recojo talando Y uno de Mishiren Ore Eso sí que no tengo ni idea De cómo se recolecta Así que de momento Pues no puedo coger ninguna espada Imagino que él como que me la craftea ¿No? Por dinero Muy bien He preguntado Pero los panas que están por aquí Tampoco saben cómo se consigue el Mishiren Ore Así que vamos a ir a lo fácil A comprarme la katana Del dios del fuego Eh... Pone con game pass o con 70.000 La compramos con game pass Y se acabó Creo que es la que había aquí además Esta de aquí Tiene que ser No me lo puedo creer Creo que me pide el game pass Y 70.000 de dinero O sea, no es que sea una cosa o la otra Es que pone El game pass y 70.000 O sea, cómo es posible Eso es la primera vez que me lo encuentro Que pagas un game pass Y no No te lo doy Además necesito dinero Ahora sí me la das Increíble Dice, vamos Comencemos ¿Me vas a dar la espada? ¡Uh! Me acaba de hacer una espada El maestro este chaval El maestro samurai Me acaba de hacer La espada de fuego de los dioses A ver esta espada ¡Ojo! Vale ¿Habéis flipado ahora mismo? Eh, o no Porque yo sí ¿Habéis visto el ataque que tiene? Vale, eso lo he hecho con la Guapísimo, tío Vale Tiene diferentes poderes con Diferentes teclas Con la E Con la R Con la T Hacia adelante Bah De locos Está chetadísimo, tío Esta espada es Dios Con la Y también Lol Vale Los poderes Ahora comprendo Por qué gusta tanto Este Tycoon Digamos Los poderes están Bastante OPS Uy, ahora sí que sí, chicos Tenemos un Tycoon En condiciones Tenemos como que Nuestra casita japonesa Con sus árboles Brillantes Me encantan los árboles La verdad El detalle Oye, tío Te reviento Brutales, eh Los poderes ¿Sí o no? Pues bueno, chicos Realmente lo que es el Tycoon Está completo O sea, es que aquí No puedo hacer nada más Hay algo de decoración Interior y tal Pero, pues no hay Mucha más cosa ¡Eh, tú! He atravesado la pared y todo Lo he matado, eh Porque lo he escuchado Como ha hecho ¡Uh! Y ha muerto Vamos a ver Fiera Ven aquí Que te voy a poner ¡Ojo! ¡Uf! ¿Le he dado? ¿Le he dado, eh? ¿Es un NPC? No, no ¡Uh! Te destrozo Te destrozo Dime que lo mato Lo he matado ¡Ja! ¿Qué te ha parecido eso, eh? ¿Te ha gustado? ¿Quieres más? Ha pillado Que flipa, chaval Bueno, pues chicos Muy top, en serio Me ha gustado bastante Está muy chulo Y bueno Lo vais a tener en la descripción Seguramente Para poder jugarlo vosotros Y, eh, nada Y gozarlo Espero que os haya encantado el vídeo Like y comentario Os agradecemos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto ¡Chao, chao!